y hablo de pajarito después de hoy es el patado oye lo que él dice la mi amor precioso la mujer o mío y tú dónde hasta con salomeo en una entrevista de trabajo y que tomate la baja y secretaria creo que hay fue puta perece para la oficina de solomero o que voy para allá como que no se mandaba la foto tranquilo más un hombre que dice ese barro con el hermanito mío para que me firme ese documento y el mujer o mío no sé no pero revisamos un documento que te voy a trapar pero revisión a donde para allá atrás para el fondo para el fondo muerto llorando como fue chaco no es no aquí este viejo que te ha tirado trompa yo no entiendo que vainas de que estamos hablando como estás de mostrarte algo sabiendo un beso mi amor si venga claro me vengo para darle un beso estaba que me enviaron una foto de una piscina que se ve súper linda y quiero que me lleve para allá a mí no me gusta en piscina mi amor mi amor pero a mí sí entonces usted me quiere usted me va a llevar cierto chico ya que su celular para mostrar la piscina está tan linda y presta demasiado linda esa piscina quiere para allá o sea que suelar cambiársela mire mire esa piscina tan linda diablo dios mío no me llega el foto que llega la foto ayer la foto no se la volverán bien ahí está no no me ha llegado no me está viendo la cara de estúpido que qué mierda lo que le está pasando a usted yo me voy unos días de vacaciones ahí vuelvo la cuerda la cuerda acierto pero espérate estoy dime dígame usted usted que está haciendo con dos mujeres en una piscina y que se llama la tal tía quien es la tía quien es esa ya no quiere esa una tía mía una tía suya de una hostima va a seguir viendo la cara de idiota a mí pero que disfruta lo que me amoro como quiera que estoy de la cara de idiota yo estoy ya yo estoy loca aunque al parecer mi amor mamá cueva ayúdame bebé no la veo no tiene mi carro no tiene pero no a ese no en qué carlos de vino de metal ya no no porque yo no tengo que ver con esto para ese pitorio que usted porque mintió bajé el pintor vamos a ver usted porque mintió bajé el pitorio a decir que el eco no me espera me está hablando así con autoridad que mierda le está pasando bajé el pitorio porque tú me que me quiere matar con ese pitorio a usted que le costa decir decirme que no quería estar conmigo mi amor es que este dios que yo no quiero estar contigo pues imagínense si está con una que se llama la tal tía él metió en la piscina y ahí casi que casi que bueno pues acabada a ver no 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 yo le saqué el teléfono tuyo pero hijo de puta no 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 eso es su carro me está rompiendo el vehículo mío pero estoy de jugo conmigo con mis sentimientos y con mi piel que yo jugué contigo mi amor tú estás loca quién es quién es esa partida con la que está en la piscina una tía mía saque el teléfono tuyo te mato aquí o te mato ahorita 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 y ahí que me cuenta tú porque lo que está pasando que yo no puedo no que ella me va a contar tú como que yo tengo un foto de ella enseñando el nalguazo romeo no yo no están siendo el nalguazo romeo era ejercicio de yoga sin entrevistas de trabaja verá ahora porque ya habíamos terminado entrevistas ya habían acabado la entrevista y sí sí y fue cuando me mostró su documento en el que dice que usted no es ningún americano y usted es un haitiano de puerto príncipe o eso todo lo hizo sólo me va y la foto me envió sólo me dio entonces lo mandado a la ola o lo mató el tema estaba la lista se lo mejor pues si mi amor o eso es no una tía mía el problema es el problema es que yo tú me después de vacaciones y yo sabía disfrutar con mis amigas y si tú sabes que yo soy sincero me chuleo te chulean amigos 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 que quiera conocer la pia tu de yugo menos que espera que ya le den un mensaje pero que la tía mía pasa más el trabajo esta mujer el que mi teléfono pero me acaba con su romeo y yo no estoy diciendo nada tú tienes que pensar porque si tú vas con una unión tú no puedes ir así o tú quieres provocar sólo me pero yo ya sé o ya sintieron un besito por lo menos pero me es muy feo pero yo y tiene tiene la cara ruga como un mango machucao y yo como soy perfecto de verdad sí linda 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 eso me dicen por qué es que diga de cómo eso les entiende que nada que batida como que te batía como de que dijo usted que así le gusta que a todas le dicen eso o sea toda la mujer lo que me venga y si está bueno yuco la verdad eso a mí me molte porque ellos están cantando eso no esa canción está pegada de mi amor en herida la conoció el mujer o mío no no la mujer cuando se llama el pepireto si lo conoces tu maldito vida maldito que pasó penerinda es que es para que ella te diga me busca la que ella te diga no espera esto le estoy tomando como que la punto de la que se pasa con ella venerinda a maria tu amiga yo le pene linda visita la tía a la tía el problema de penerinda y balito que yo tengo otro problema y es que yo tengo un segundo mujer entonces ella será cuenta y no sé qué hacer las dos tan buenas por la tía tienen algo más delicioso vamos 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 que no yo no le pude obrega ahora sí ahora ya oye ella me dijo que vamos a hacer el sozo con la cuándo nunca se me venía a mí como tan como tan no 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 ¡Ay, mi madre! ¡Uuuh! ¡Dónde está el diablo! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola, hola! ¿Y qué está pasando aquí? ¡Esta es mi mujer! ¡Ay, ella está muy casada! No, pero esa es la mujer de Yucasa, según yo. ¡Claro! ¡Epa! ¿Cómo así? ¡Ella es cuñada mía! ¡Explicando eso, este fileto! ¡Toma así, medio polo! ¿Cómo? ¡Explicame! ¡Explicame! Yo no pague esa cirugía de banderismo. ¡Ah, pero que fuiste este tío! ¡Ya, morro! ¡Pero dios mía! ¡Coño, qué maldita vaina! ¡Coño! ¡No, coño! ¡El cartón, el cartón! ¡De huevo! Yo estoy jurando que tengo un mujer ¡Pero! ¡Pegadora de pueblo con un menor de abusadores! ¡Esto fue a demanda! ¡Tú no puedes estar hablando de mi mejor amiga Yucasa! ¡Usted calla el hipócrita! ¡Usted me está echando los perros! ¡Usted sabe que él está conmigo! ¡Ay! ¡Blue Label! ¡De Johnny Blockens! ¡Blue Label! ¡De Johnny Blockens! ¡Que yo quiero comer ese filetón! ¡Que yo no sé qué! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Ah! ¡Qué va a decir! ¡Ya ese filetón para mí ya es carne pobre y de verdad! ¡Oh! ¡Claro que eso! ¡Claro que eso! ¡Claro que eso! En su moraleje qué es su mejor amiga tú y Maliki eh ex Salesforce si me sigue hablando ¿ислille? ¿qué viviendes?! ¡Claro que.... sobre home porque tú le va a a dar la situación que presupuestamente tiene la otra muchacha con la que está metida en la piscina Entonces no va a pasar nada No, tú tienes que primero contarme a la de Penerinda Porque Penerinda dijo Que te hizo el nalgo a la tía mía Yo no le he hecho el nalgo Penerinda dijo que tú eres su mujer Era tía mía, no sé, mi mujer Entonces explícame Sigue diciendo mentiras entonces ¿Qué pasó? Entonces ¿Entonces qué? Yo no quiero hablar más con usted Ah, ¿tú no quieres hablar más conmigo? Si yo terminamos Ah, terminamos Sí, sigue con su tía y con la otra que estaba metida en la piscina Ya no va a dejar que me sigan diciendo cachona A mí me va a decir cachón también porque Penerinda Si usted quiere creer eso, créalo, no me importa Ah, no te importa, está bien entonces Tampoco se no le importa a mí tampoco pegarme cachos y con fotos y todo Hay pruebas de todo Entonces sí, sí, sí Siga con su tía y siga con la otra y ya Y como que nunca nos conocimos No, y tú eres la víctima aquí Que tú tienes Penerinda Y también tienes fotos con Zoromeo Con la piedra más liva Y también con el montador Y tú eres la víctima Usted no va a venir a usar esa psicología conmigo Porque yo sé lo que se está haciendo No, tú no vas a usar psicología conmigo Bueno, bye entonces, suerte Yo te extrañaré Una pregunta Ella dejó el montador aquí y ya yo no montaba Vieron tantos de ellos, tiene música Lo que nos pareció no importante Vámonos tú con que estás libre Y tú eres la que más tinta de mi mente al recordarte Donde me he cogido a la tía Un abrazo Y meter el buzo Y nunca soltarte Y ahora Cambio la jugada Cambio la jugada Cambio la jugada Y a nadie le digo Ponde voy Pues si me pega el bueno Si me pega el bueno Si me pega el bueno Que me siento un tigueles Un nacer Hola mi amor Mi corazón está bien Yo también Cualquiera Seguro Y los mensajes También ¿Qué está pasando? Pero que cualquiera Puebla Bueno ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Pero esa es Pero tú eres 100 personas ¿Pero está bien? Que yo lo oficial Dice Lo dice Sí Estoy loco Por la tumba Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Yo también Necesito Cambiarme Déjame cambiarme Y listo Porque estoy en traje De baño Aquí en plaza Déjame oír Por ahí Tú sabes Que están los Tú te enseñando En algo mío Mi amor Pero sabes Que me dormía Así Pero voy Voy corriendo Voy corriendo A cambiarme Me escuchan Sí, mi amor ¿Cómo fue? Mi amor Ya se mal Hola mi amor Hola mi corazón Aquí Con you Con you Con you Con yo Que va a hablar ¿Cómo se pintará Bío? ¿Qué tiene? En la tienda De Lopas Soy de Maruca No ¿Por qué te dice eso? Dame un besito Mi amor Sí, ven Te amo Yo te quería ¿Qué querías que? Habla Aquí en la tienda De ropa Que está Por plaza No, pero yo te tiene Mucha variedad De ropa nueva ¿Y tú? Está aquí Vente Sí Súbete Voy No pasó ni un ratito Mugoroso Y pueputa No pasó ni un momentico Ve que usted es un mentiro ¿Qué es esto? Espérate La hueva Y entonces Y mi madre Así es que estábamos Van a ver ¿Me puede ir? ¿Me puede ir? ¿Me puede ir? ¿Qué está pasando? No, no, no Que hablemos No, no No, no Si vamos Pero usted está muy raro ¿Y qué es? No, yo no sé Esa mujer No entraba Hasta el vehículo Dilo Buenas noches Buenas noches Buenas noches Sí, sí Un amor Por favor Sí, sí Yo voy a ir a las nuletos Y tú sabes Hasta que me ve Y curé Habla con el mujer Mío aquí Con Maro ¿Tú te acuerdas? Con tú y yo No conocimos Y yo fui muy Silcelo contigo ¿Verdad? Sí ¿Qué yo te dije Cuando no conocimos? Que tú me gustaba ¿Y qué más? Que estabas confundido Porque también Esa otra persona Esa era Mi ex-mujero La que apareció Ahí en el En el club Pero no entró a patazo Y me dijo Ves lo hijo de puto ¿Por qué no me dijiste? Porque yo no se le había un show De mujer Y esa mujer va a andar más Y me tocó ¿Qué va a hacer? A ver, tú comí Ese vehículo Ese vehículo No tiene este fileto Pero no, ve Cuérate que yo se lo cumple ¿Cuánta coge? ¿Cuánta coge? ¿Cuánta coge? ¿Cuánta coge? Para el diablo El choto Yo quiero enseñar En mi caso Ustedes Claro, mi amor ¿La si la quieren ver? Claro Yo tengo que decorar La de varita La de varita Pero yo no sé Es un lío Saludos Buenas noches ¿Cómo están ustedes? Saludos a topa Hola ¿Cómo está mi mejor amigo? Y nunca 30 El único hombre Que no pega a cuero Solamente tiene tres mujeres Pero está bien ¿Cómo? Titi No la hagas casa No, hombre No Escúchame ¿No? Cuando a mí me dicen esas cosas Yo le digo Sí, yo Porque yo le hago Las tres mujeres ¿Qué? Le voy a enseñar Mi caso Es que lo que hay un top Es que los primos Se me Oye, está hablando Con la mujer tuyo Ahorita Desde que no te había visto No sé qué va ¿Cómo? El mejor Conmigo no va a que hablar Adol Dime No, no Con la prima mía ¿Qué? Mierda Por favor Que se vaya el de amor Con la que Tú le vas a creer A esta gente Tía no le crea A esta gente Mami Que lo que Mami Como que Tú le vas a creer A esta gente Que lo que parece Que se come Algo extraño Pasa por tú Algo Sí Mujerito Ven ahí Para la fiesta Ustedes Si no es con mi papi Para ningún lado Yo voy Yo que dile Con cuál Tú quieres Que ella vaya hoy Con el pelo negro El pelo rojo El amarillo Depende Como del ambiente En mi amor En mi caso Pero ven Para que vea Aquí La piscina ¿Dónde está Contigo Para siempre Sí Lindo Si después Que construyamos Que construyamos Que construyamos Un familia ¿Qué tú dices? Sabes que me gusta La idea Y yo quiero lo mismo Pero quiero Que tengas algo muy claro Que soy súper sincera Y es que Necesito que Tu corazoncito Y tu cabecita Estén limpios Y que sepas exactamente Lo que quieres Porque No quiero que me rompas A mí Ni tampoco Que se lo termine De romperla a ella Y que la confundas A ella O que me confundas A mí Tú tienes que estar Consciente Y claro De qué es lo que tú Quieres Y sientes Tampoco te estoy diciendo Que quiero apresurar Las cosas Con nosotros Ni tampoco Te estoy insinuando Diciendo que Ya, ya, ya Estoy, estoy No, estoy Nada Porque quiero dejarte Todo claro Ok Ya entendiste Pero te estoy dejando Todo claro Yo de mi parte Para que después No vengas a decirme Te entera Porque entonces Ahí sí Te mete un soplamoco ¿Un soplamoco? ¿Soplamoco? ¿Tú eres tóxica? No, yo soy Paje amor Tú a mi colazón A mí me intentaste En un momento Donde yo estaba solito Eh, con permiso Ah Van a usar La piscina Puede, puede meterte Merina, puede No contamines No prometes Le dieron a ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, le dieron un tiro Dice ella ¿Un tiro? Wey, a la cabre Me dieron un papá Si, Yuko Pero por aquí No hay nadie alrededor Tú estás loca Allá atrás Allá atrás hay gente No, Yuko Hay gente allá Ey, ¿quiénes son ustedes? Cuidado Levanta la mano Levanta la mano Por favor No quiero hacer Filipina Que estoy jugando Con mi amigo Valentino Levanta Pero conmigo no juegues Porque yo no te he hecho nada Tú y yo somos componenta Yo no te voy a decir nada Yo no necesito La de cabello azul ¿Y qué tú quieres con ella? ¿Te interesa? Ella es mujer De mejor amigo Amiga Queremos hablar Hablar ¿Y tú no dijiste Que será tu mejor amigo? No sé por qué Vamos a por aquí Pero puedes soltarlo a él Y déjame a mí Tranquilo Tranquilo No sabes que yo estaba En un momento Romántico Yo no te vi romántico Porque yo voy Que tú estaba Con un bagre Que lo que tú Yo me divierto Mucho Valentino Te divierto Mi amor Tranquilo Tranquilo ¡Pero que te suelte! Ok ¿Qué tú Me pregunta ¿Qué tú piensas Hace conmigo? Contigo yo no voy a hacer nada Espérate No, pero ella no hizo eso Moreno No voy a nada contigo Vete Sí, me voy Me voy Me voy Vémonos Vámonos 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 Ven Cogele 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 Mierda Eh, pues nada Que solamente Quiero que estés claro De absolutamente Todo lo que sientes Y quieres Porque no quiero Que después Cambies de opinión Y ¿Tú estás consciente De lo que tú quieres? Sí ¿Tú quieres lo que más tú quieres? Lo que más yo quiero Lo tengo aquí al frente Y es a ti Y estoy consciente Que te quiero por siempre So Nacho Belvi Ay, que quita aprendí Ey, Merina Yo lo que sé Bolicua ¿Cómo así? ¿Yo mi mujer Bolicua? Y habla bolicuolo Me la ve el Viste Me va a caerle Más del diablo Viste Cante Cante Cablón Dele Puñeta Puñeta ¿Cómo cómo Puñeta Puñeta ¿Va, Merina? Y filet La de puta Puñeta ¿Está loco? Ya se lo viste No te atreves Me tiene bien Me tiene bien A polegia Merina Me tiene bien cabrona 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 ha hecho loca de verdad verdad en verdad y le ha hecho medida de verdad en verdad medina ue te estimemos que tiene que aprender americana también hay baby así como yo lo abro lindo yo quiero escuchar a él hablando inglés habla inglés habla inglés antes de que te vayas yo sí me manejó que atenten mejor ya me falta algo oye belby belby me cague el atlete marta calentando calentando un altapurria grande cuando yo cuando yo vaya hasta en amor con mi mujer por favor diablo señorita te gustó los vídeos y no deba dará y faltaron te descubrimos y te dale like y activa la campanita de notificación witte si tú quieres que yo siga subiendo más vidas lácteas como éste y recuerda que estamos en directo todos los días pero noches por tu y si quieres verme en vivo y quieres leíte dale para allá hombre